Hola, bienvenidos a Corto, como cada viernes, en esta ocasión, ahora sustituyendo a Mike, está Trash, que bueno, estuvo ausente dos semanas porque primero lo crucificaron, luego no resucitó al tercer día, pero la semana pasada no estuviste porque fuiste a San Antonio a Rackspace, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia allá, ¿qué es Rackspace? Porque creo que casi nadie lo conoce. Sí, de hecho, sí, esa compañía, pues como es un poco más corporativa, poca gente lo conoce, no tiene como esa cara hacia la gente que todo mundo dice, ah, Rackspace. Y en realidad es una compañía que tiene sus oficinas en San Antonio y pues lo que hacen es, pues la nube administrada es lo que ellos le llaman, ¿no? Que pues es hospedar archivos en la nube y hacer estas cosas, pero ellos no nada más los hospedan, sino ayudan a las compañías a, pues todo lo que es el manejo de redes, estas cosas, no sé, tú tienes un problema y tienes, no sé, te hicieron ataque de DOS y ellos son los responsables de tu información, pues ellos se encargan, ¿no? De mitigar el ataque de DOS. Restablecer, restablecer el servicio. O sea, no es como que tú tienes a tu equipo de TI con tu director de TI que está ahí metido y, pues, tú tienes que hacerte cargo, ¿no? De ese departamento de TI con toda la gente, con tus servidores, en un lugar donde esté todo perfectamente planeado, sino simplemente agarras y dices, pues yo voy a delegar este servicio a Rackspace, que ellos hagan bolas y yo nada más, pues me encargo de correr mi negocio, ¿no? O sea, es como un soporte técnico avanzado. Ajá. O sea, es como yo pongo mis archivos en la nube. Imagínate que tú tienes tu correo, digamos, entonces, pues de repente no te está llegando un mail. O sea, por ponerlo de una manera muy simple. Entonces, tú puedes hablar a Google porque es Gmail y les dices, oye, no me está llegando mi correo, permíteme ver cómo le hago para que ahorita te llegue tu correo. En lugar de tú tener que tener tus servidores de correo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es como esa forma. Y lo que está muy chistoso de Rackspace, yo creo que lo que más me llamó la atención es su cultura de oficina. Es muy extraña, es muy diferente a todo lo que hemos visto. No llega lo de Google, o sea, no es algo tan loco como Google que la gente casi, casi trabaja en beanbags ahí, pero pues si quieres... Pero casi, ¿no? Casi. Pero si quieres llevar tu pelota y sentarte ahí, tu pelota de pilates y sentarte ahí trabajar, no importa. Aparte está muy chistoso que el lugar está en un mall, un mall que pues estuvo abandonado mucho tiempo y ahí están las oficinas. Entonces, las salas de juntas, no sé, se llaman Dolce & Gabbana porque ahí era donde estaba la tienda Dolce & Gabbana o, no sé, Sears, pues es toda una parte donde estaba Sears. Y tiene una resbaladilla. Tiene una resbaladilla que hasta tiene Twitter. Entonces, cada vez que uno se avienta, pues ahí le pone algo. Me estoy aventando de arroba Rackslide, algo así se llama. Y cada quien decora su espacio como se le dé la gana. Sí, como se le da la gana. Y en serio, o sea, hay unas cosas que dices, ¿qué? O sea, primero te ponen banderas arriba, ¿no? Pero hay un cuate que a mí fue el que más me impresionó. Tiene uno como... Hijo, es que no sé cómo decirlo. Donde pones el techito este... ¿Cómo se llama? Estos techitos como de tela grande. Es bueno. El chiste es como de mesa, una tela grande de Texas. Así, tenía como las banderas de Estados Unidos y... O sea, estaba muy extraño su lugar y estaba pues padre y que le dejaran hacer eso. De hecho, hay un cuate en la oficina que se dedica a eso. O sea, ¿qué quieres? ¿Una bola de pilates? Te la pongo ahí. Está como súper padre. Está muy interesante, sí. Y bueno, bueno, chequen ahí el artículo de Trash que habla de todo esto de la nube administrada. Y pasando un tema que nos llena de orgullos como mexicanos, pues bueno, vamos a hablar de dos cosas. Pero esta semana los estudiantes del Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, arrasaron en un concurso de varias categorías que se llama Robot Challenge en la edición 2015. La edición 2015 que se celebra en Viena. Bueno, se celebró en Viena hace unos pocos días. Y no fue solamente el IPN, sino la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. O sea, son tres instituciones que ya han tenido mucho reconocimiento en cuanto a mecatrónica y en cuanto a robótica. Pero es la primera vez que México gana tantos premios porque fueron nueve medallas cuando Italia ganó cinco y todos los demás países, pues mucho menos, ¿no? Entonces, es un gran logro porque, pues por lo regular se espera que los países que tienen muchos avances en estos aspectos, pues son de Europa o incluso Asia, que se está desarrollando mucho, ¿no? China, por ejemplo, ¿no? Que debería de tener los mayores campeones en robótica. Japón. Porque se supone que hay, exacto, Japón. Hay muchos estímulos económicos por parte del gobierno y por parte de muchas instituciones. Y en este caso, pues sí, estos jóvenes tuvieron el apoyo de sus universidades, pero nada más. O sea, sí hubo colaboración de gente, sí hubo como mucho apoyo humano, ¿no? Detrás de los proyectos, pero al final de cuentas, en cuanto a dinero, no hubo tanto apoyo. Entonces, sí es bien importante ver esta parte porque sus proyectos no solo estuvieron bien desarrollados y bien hechos, sino que ganaron en categorías en las que otros países han sido campeones año tras año tras año en este concurso que es el más importante del mundo en cuanto a robótica. Y el chiste es que las categorías, porque yo también cuando lo empecé a ver no entendía bien de qué se trataba. Hay categorías diferentes, ¿no? Muchas, en la mayoría de las que ganaron son de sumo, ¿no? Entonces se pone ahora sí que una arena de sumo pequeña y por categorías de tamaño, nano, micro, mini, pelean y el robot obviamente que saca al otro robot, gana, ¿no? Piensen en la película de Real Steel, pero como en miniatura, ¿no? Exactamente. Estudiantes. Y pero hay drones, hay de carreras, o sea, ahí hay algunos videos que les vamos a poner. Entonces es interesante cómo no importa que no tengan tantos recursos y apoyo, el ingenio de muchos mexicanos jóvenes, pues está en auge, ¿no? Y entonces están demostrando que pueden hacer las cosas mejor o igual que los asiáticos que tanto tenemos en... En alta estima. Ajá, exactamente. Y lo que está padrísimo es que pues este tipo de torneos, este tipo de cosas, es donde la gente se junta a decir, pues yo estoy haciendo esto y tú qué estás haciendo, ¿no? Es como con el principio de la computación que todos se juntaban en Silicon Valley y así decían, oigan, descubrí cómo eliminar este circuito y todo el mundo, órale, ¿cómo le hiciste? Entonces tener presencia mexicana en ese tipo de lugares donde se están creando las nuevas tecnologías se me hace importantísimo, la verdad. Y si ganar, pues mejor todo. Claro. Y otro orgullo mexicano que tal vez no es noticia porque sus logros los ha ido obteniendo en meses pasados, pero ahorita está un poco en auge porque la revista Expansión pues presentó sus 30 promesas del 2015 y entre ellas está este joven que se llama Cristóbal García, lo interesante de este chico es que es un... ahorita tiene 19 años, es originario de San Miguel Totolapan en Guerrero y pues bueno, como se imaginarán, tiene todo en su contra, ya saben, no tiene recursos, está marginado, bueno, su comunidad está marginada, pero él es auténticamente un genio, ¿no? Entonces su pasión es la ciencia y lo interesante es que él creó el primer... bueno, más bien, el acelerador de partículas más barato del mundo. Mil pesos, Dios. Que no nos puede caber en la cabeza, pero le costó mil pesos en material, ¿no? No tanto que se fue a comprar cosas, sino en materiales que tenía ahí a la mano y que los fue utilizando para crear esta máquina. Estuve buscando cómo funcionaba el acelerador, estoy muy interesado en este tema y no he podido encontrar bien. En cuanto tenga, pues haré algún artículo o algo de cómo funciona este acelerador, porque está muy interesante con mil pesos. Y bueno, él ganó el año pasado el Premio Nacional de la Juventud, entonces es alguien que tenemos que tener ahí en la mira, porque además de ser muy inteligente, está comprometido con México, tiene una asociación... Ciencias sin Fronteras. Ciencias sin Fronteras, con la que quiere llevar la ciencia, el conocimiento a todas estas comunidades marginadas, porque él cree que el próximo Einstein puede estar en la Sierra de Guerrero o en Michoacán. Yo creo lo mismo, comparto su visión. Y para él quitar a todos esos chavos que podrían irse al, ahora sí que al lado oscuro, ahorita vamos a llegar a eso, al lado oscuro y que la educación los vuelva alguien de provecho que ayude a México. Entonces chequen ahí un poco la historia que escribimos acerca de él y todo lo que está haciendo, ahí también tenemos esos links, pero vale la pena que conozcan a Cristóbal. Súper padre, sí. Y pasando a otro tema, pues esta semana salió un producto que seguramente a muchos videojugadores les va a encantar. Videojugadores. Videojugadores. Jugones. A los jugones. A los jugones. Que a mucha gente que juega y sobre todo que son fans de Minecraft les va a encantar porque se trata de una pulsera que puedes utilizar como cualquier otro wearable, pero que dentro tiene una memoria con Minecraft. La ventaja es, digo, cualquier memoria puedes llevarse en el bolsillo y jugar Minecraft, pero en este caso, aparte de que la pulsera tiene un diseño muy apropiado para Minecraft con el redstone. Me encantó que tenga el redstone, para los que no juegan Minecraft o no sepan, el redstone es como lo equivalente a la electricidad de Minecraft o por donde pasa la electricidad, entonces que la pulsera tenga este detallito, está padrísimo. Y es con lo que haces inventos dentro del juego. Sí, sí, sí. Entonces, la ventaja de esta pulsera, dentro de su programación está que todos tus avances se guardan en la nube en un servidor especial de la compañía que desarrolló la pulsera y entonces no importa a dónde vayas, todo tu juego lo conectas a la computadora, a cualquier laptop, cualquier sistema operativo y ahí tienes todo lo que ya hiciste en tu mapa o incluso en tus servidores multiplayer. Entonces, está bien interesante y pues obviamente está muy llamativo porque la idea de la compañía es lanzar esta misma iniciativa con otros juegos. Es que no es mala idea, no es nada mala idea. O sea, yo si fuera muy fan de Minecraft, me la compro, nada más por lo bonita que está, porque aparte tiene como LEDs donde te dice la hora. O sea, está padrísimo. Está padre. Y aparte, estuve leyendo en el blog y dicen que el proyecto a muy largo plazo es que la pulsera no solo sirva para jugar en PC, porque hasta ahorita la conectas a tu computadora y si tienes Wi-Fi, pues te fue bien, ¿no? Y ya. Pero que la puedas conectar a otras pantallas con USB. O sea, si tú tienes tu televisor, conecta la pulsera, juegas Minecraft sin problemas. O sea, ya sea con un control o con un anclado, la combinación que sea. Sí, pues solo se está conectando Wi-Fi a los servidores, realmente solo se está streameando el juego, digamos. Y como que es parte del futuro, ¿no? Y a lo mejor en lugar de que lo tengas en la nube, en la pulsera. Bueno, ya la pueden comprar, es la GameBand Plus y cuesta 89 ahí en el sitio o pueden encontrar el link directo de 89 dólares. Entonces, pues si quieren, dense, ¿no? Sí. Y bueno, pasemos a los temas de la galaxia muy, muy, muy lejana, que fue yo creo que el tema central de esta semana porque se está llevando a cabo el Star Wars Celebration. Y bueno, obviamente ayer jueves se dieron los anuncios importantes y lo que trae a todo el mundo hablando aquí en la oficina, todo el santo día, en las redes sociales, pues es el trailer, el segundo, bueno, teaser trailer, el segundo de Episode 7. Y pues bueno, ahí Dani preparó un análisis de que queremos como que darles ahí algunos adelantos. Una probada muy breve. Una probada de, pues ahora sí que casi, casi, no cuadro por cuadro, pero escena por escena, analizando qué es lo que puede ser que esté apareciendo, quién se trate, los personajes, la trama y ahí cuéntanos un poco de todo eso. Pues, de hecho, lo estábamos platicando aquí en la oficina todavía después de que hicimos el artículo. Sí, créeme que habla mucho la oficina. Intentamos de abordar el hecho de que hay muchos temas polémicos en el teaser. Y, por ejemplo, la parte del sable, de quién le da a quién el sable dentro de la escena. ¿Y qué sable es? Y qué sable es, porque dependiendo de cuál sea, también va a dar mucho pie para lo que va a pasar dentro de la película, ¿no? Entonces es como punto crucial de la trama. No es solamente el momento icónico, ay mira, era de Anakin o era el de Luke, sino que de ahí te da oportunidad de especular realmente qué es lo que va a pasar dentro de la película. La ventaja de que es un teaser es justo que no nos están diciendo absolutamente nada. Sí, decíamos, ¿no? Bueno, por lo menos yo espero, yo siempre estoy viendo todos los trailers, ¿no? Y, por ejemplo, Trash a veces dice, no, yo no quiero ver nada, 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 ni una escena para que cuando la vea sea completamente nueva. Pero a mí me gana la curiosidad, honestamente. Pero en esta ocasión sí me gustaría que no haya después un trailer en el que digan ya la trama y quién es quién y se vean más escenas, me gustaría que se mantuviera así. O sea, es que hubo como una etapa, ¿no? Donde los trailers te decían la movie entera. Entonces ibas a ver la película y decías, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Oh, ya había visto la movie. También en Spider-Man 2 así fue, o sea, la verdad. Y luego hay trailers que duran dos minutos y medio. Sí, de ahí yo agarré como ese miedito a ver trailers que dije, pues es que me he hecho a perder todo lo padre de la movie. Entonces como que ya veo teasers o algo así. Eso sí, trailers igual y sí me los abro. Y regresando al debate que ahí tenemos, es el de lightsaber, ¿no? Empezamos a analizar y empezar a ver todos los distintos mangos o hills de los distintos lightsabers de los distintos personajes. Pues ahí llegamos como que a la conclusión que, bueno, creo yo que el que entregan es el lightsaber de Luke de Return of the Jedi. Pero se parece al de Anakin. Sí, entonces aquí Garx dice que no. Entonces cada quien tiene sus teorías, pero está muy padre que sea así. Y obviamente también de quién es ese Stormtrooper, este, cromado de color negro. Cromado, que se supone que va a ser bien la de Game of Thrones. Eso está súper padre. O es Boba Fett, o es el último clon que existe. O sea, hay muchas teorías y esa es la ventaja de los teasers. Te van a dar para especulación y yo preferiría que de Star Wars por lo menos sigan con puros teasers, que no saquen ningún trailer. Eso estaría padre. Porque así vamos a seguir especulando y cuando salga la película realmente va a ser sorpresa muchas cosas y vas a poder decir, ah, esto sí era. Mira, yo no soy muy fan de Star Wars, la verdad, crucifíquenme, mátenme. Me gustan las películas, no las amo con el alma y pasión y así, pero estos dos teasers que han sacado sí me han llamado la atención. O sea, sí los veo y digo, híjole, creo que esta va a ser la que me va a gustar de verdad. O sea, bueno, me gustó Episode 3 y esta creo que sí va a ser como la que sí me va a gustar de Star Wars porque tiene como una estética ahí medio como nazi, como los malos se ven muy malosos. Está padre, me gusta. Como Star Wars. Muy malosos. Bueno, pero es que esta es diferentilla. No, no sé. Las otras las veía medio, como que las veía y decía, pues está medio ñoño eso. Pero esta no, esta sí la veo como muy de verdad. No sé, nunca he sido muy fan de Star Wars. Mátenme, mátenme. Si tú lo dices. Y bueno, ya ahí chequen el artículo de Dani. El análisis vale, vale mucho la pena. Lo vamos a estar actualizando con nuevos comentarios acerca de las cosas que vayan saliendo porque precisamente como hay tanta especulación, queremos agregarle tanto como se pueda de las teorías que hay disponibles. Pero también que nos agreguen ustedes sus teorías, ¿no? Sí, claro. Como Garx tiene su teoría de lightsaber y yo tengo la mía, pues que cada quien aporte. Y al final podremos comparar y ver quién tenía la razón, ¿no? Y bueno, pasando a un tema también de videojuegos como hace rato, pero ahora Halo llega a iOS, ¿no? Anunciaron, Microsoft anunció que lanzaban una versión para iOS de Halo Spartan Assault y a la vez lanzaron, igual para iOS, Halo Spartan Strike, ¿no? Entonces ahora ya hay dos juegos de Halo para las tablets de Apple. Y algo que está bien interesante ahí que tal vez mucha gente no sepa es que Halo regresa a Mac. Porque Halo estaba hecho para Mac. Ah, bueno, Halo 1. Halo 1. O sea, ajá. Era, de hecho, Halo lo anunció Steve Jobs. O sea, dijo Halo para Mac. Y luego Microsoft compró Bungie y pues ya fue, bueno, la historia ya está escrita, ¿no? Sí. Y lo chistoso es que uno de los ejecutivos de Bungie, pues le dieron la misión de decirle a Steve Jobs, ¿qué crees? O sea, me acabo de comprar Microsoft y ya no va a salir Halo. Entonces, de hecho salió para Apple Pippin. Bungie programaba para Apple Pippin. Viene esta consola de Apple que menciona en el top 5, que nunca salió. Bueno, sí salió, pero es que en serio vendieron como 15 mil consolas. Es como si no hubiera salido. Y Bungie desarrollaba para ellos. Y por eso Halo iba a ser para Mac. Entonces, ahora regresa Halo a iOS. Bueno, a Mac, a Apple. Sí, regresa, pero también era un movimiento como obvio, ¿no? Fuera de la historia, de lo que representa y todo. Pues era algo necesario porque el primer juego de Halo para móvil salió en Windows. Windows que no ha vendido casi nada. Bueno, Windows Phone, que ya no le quieren decir Windows Phone. Windows para teléfonos. No vendió casi nada, entonces era necesario porque si Microsoft quiere seguir avanzando la franquicia, ya digo, ya es popular, pero necesita venderla más en móviles y reforzar su estrategia como compañía de móviles. Entonces, era necesario que los lanzaran en iPad. Ahora solo falta Android. Y bueno, habla igual de la apertura de que está teniendo Microsoft. Exactamente. Y bueno, si los quieren están ya en la App Store de Apple y cuestan cada uno 79. Y si los quieres en bundle de los dos juntos. Ajá, 79 pesos. Y si los quieres en bundle cuestan 129 pesos. Es un precio muy accesible. Y bueno, en las noticias acá, además de ciencia y de astronomía, SpaceX, la compañía de Elon Musk. De Iron Man. De Iron Man de la vida real. Este, pues son los que si no sabían, se encargan de reabastecer a la Estación Espacial Internacional. Y en esta ocasión quisieron rifarse un poco más y regresar uno de los cohetes, que le llamaron el Falcon 9, y aterrizarlo en una plataforma en medio del océano. En nivel de dificultad 3000. Ajá. Y después de unos retrasos, pues lo hicieron, pero ahí algo medio no salió también. O sea, hubo un desassembly unscheduled, como le dice Elon Musk. Ajá, así. Estaba, no estaba planeado, pero sí estaba planeado. Ajá, exacto. El chiste de todo este proyecto, más allá de lo interesante de que se llevaron la cápsula y la querían regresar, es que si lograban aterrizarla, esa misma cápsula la podían volver a enviar. Sí, es un chiste. Que ese es el chiste de todo. O sea, poder aprovechar esas cápsulas y no tener que volver a desperdiciar todo, porque en todas las misiones espaciales lanzas la nave, todo se cae, todos los misiles que hacen la propulsión. Y cuando regresa la sonda, también esa se arruina y otra vez desde cero. Entonces el chiste es hacer un menor consumo de recursos en todos los aspectos y que estas cápsulas sirvan incluso para poder fomentar la exploración en la Luna y en Marte. Sí, y entrarlas como rehusando. Pero es que el aterrizaje es dificilísimo. O sea, es como agarrar una escoba en la mano en serio y tratar de ponerla en una mesa. O sea, es algo extremadamente difícil. Más porque hay muchas variables. De hecho, y es lo que dicen. El clima. De cuando fue esta prueba, se supone que iba a ser un día antes, pero por causas climáticas adversas fue que ya no lo hicieron. La pospusieron y de todos modos salió mal. Entonces tienen que todavía calcular más cosas, más condiciones así climáticas y demás. Lo van a intentar el 22 otra vez, ¿verdad? De junio. De junio. Entonces, pues a ver cómo se va desarrollando. Pero está interesante por eso. Sí, toca reabastecer otra vez. Entonces lo van a seguir intentando. Y bueno, como lo ven, no es que sea una catástrofe y un fallo. Simplemente es una prueba. Obviamente toman todas las mediciones para seguir haciendo ajustes. Y pues algún día les va a salir. Porque este señor es un genio. El mismo Elon Musk decía, es 50% que llegue, 50% que explote. O sea, la verdad, igual y explota y pues explota. Y por último, hoy viernes se filtró el trailer, bueno, también yo creo que es un teaser, de Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Y ahí lo subimos al sitio, les pusimos ahí una alerta. Si ustedes son como trash, puristas de la alta definición y la buena calidad. Pues entonces, espérense a lunes 20 de abril, que lo van a presentar oficialmente. Decían que igual y como se filtró, ya lo iban a sacar antes. Hasta ahora no lo hemos visto oficial. Y este está grabado, parece que en un cine en Brasil. No, en un cine en Brasil con alguien que lo estaba haciendo así en la silla. Se pierde ahí de foco. Pero bueno, si tú eres de los curiosos, así como yo, que no se aguantan. Pues ya lo tenemos ahí en el sitio y lo pueden ver. Se ve un poco, te da a entender un poco la trama. Igual y si va a estar basado... La trama que está como medio rara, ¿no? Está medio rara, como que parece que Superman es malo. Ya no les voy a dar más spoilers. O va a ser malo. No, pero sí puedes decirlo, ¿no? Basado en los cómics en los que está. Ajá. Vamos a ver qué sucede, pero bueno, yo soy Team Batman y... Y ojalá la película termina. ¿Y Superman cómo le vas a ganar a Superman? Pero bueno. Yo digo que va a ser una buena película, pero yo... Va a ser kriptonita. Yo creo que en argumento la van a regar. O sea, va a ser entretenida, pero no van a regar. O sea, estás contra el hombre de acero, contra Superman. Y que siempre va a tener que ser kriptonita. O va a tener que ser una pelea en una cueva donde no puede recibir la luz del sol Superman. Algo así que... No sé. Al final del tráiler ahí no te voy a decir, no te voy a decir. Pero hay una frasecita ahí muy ruda de Batman. Muy badass. Ok. Entonces, chequenla. ¿Quién sabe? Ok, ok, ok. Y bueno, eso fue todo por esta semana. Recuerden visitarnos el próximo viernes para enterarse de todo lo más relevante del mundo de la tecnología y los gadgets. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!